No, la banda tiene que estar unida más que nunca. Gallos está más que nada, su gente está leal como siempre y eso no impide que nos hagamos un equipo mejor día a día. Sí, la banda va a estar ahí. Está mal porque nosotros somos de aquí, de Querétaro, y debemos que entrar a ver el partido por la culpa que hicieron allá en San Luis, quieren nosotros pagar platos rotos y pues como que no. Esta era la frustración y enojo de aficionados que no consideran justa la sanción a las barras para poder apoyar a su equipo tras la prohibición de FemexFood para que puedan entrar con el equipo Gallos Blancos en los próximos encuentros deportivos, por lo que la resistencia, el club deportivo, las autoridades estatales y el gabinete de seguridad se reunieron y el mismo mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, señaló que sí habrá acceso para las porras, pues estas son el alma de los partidos. Se va a dejar entrar a la porra, por supuesto que se va a dejar entrar a la porra. ¿Quién le pone el ánimo a los partidos? En esos gritos, en esas porras, en ese himno de quien contagia al estadio, pues es la porra. Si hay investigación de parte de una denuncia de alguien de la porra, pues lo revisaremos. Asimismo aseguró que el acudir al estadio es una tradición familiar y sobre todo aseguró que los queretanos saben disfrutar el deporte y que la venta de cerveza nunca ha generado conflictos. Yo creo que la afición queretana y cuando vamos a cada partido aquí en Queretaro, se ha vuelto muy familiar. Tenemos madurez, se va a permitir la venta de cerveza, finalmente aquí no se reparte cerveza ni en casco ni en lata, es en vaso. No le podemos decir a alguien, estás castigado porque se pelearon en San Luis Potosí. Del mismo modo, el secretario de Seguridad Ciudadana adelantó que habrá un dispositivo controlando la entrada al estado también para la porra de los Pumas, pues se tiene conocimiento de ocho camiones que serán revisados desde los límites con Querétaro. Al ingresar al estado se va a hacer una revisión, si no cuentan con este boleto, no se va a permitir el acceso, sobre todo en las cercanías del estadio, ni que vayan a generar algún tipo de desmayo. Esto está acordado con las dos directivas, de esta manera que esperemos que las forras de ambas entidades respeten esos acuerdos y respeten sobre todo el derecho de todos los demás, la gran mayoría que va a ir al estadio a divertirse. Sobre la sanción, el funcionario también aseguró que esto no depende ya del estadio, sino directamente de FemexFood y aseguró que estarán apoyando para que se cumplan todos los requerimientos. Finalmente son jóvenes que también tienen derecho a divertirse, pero la decisión que toma FemexFood es inapelable. Nosotros estaremos apoyando a los empresarios, a la directiva de Gallos Blancos, para que se cumpla a cabalidad esta determinación que no la emite ni el gobierno del estado, ni ninguna otra instancia más que las autoridades deportivas. Por último y para seguridad de los asistentes a este partido, el gobernador reveló que no se trata de toda la porra, sino de máximo tres personas que causaron desmanes en San Luis Potosí y que se seguirá una investigación a fondo y bastante cerca para evitar que se ponga en riesgo a la ciudadanía. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcá.